El batazo que la perdió el primera base, le quedó cerca, entró el lanzador. El lanzamiento batazo en zona buena y va a ser un trabase para García, logró de primera, va para segunda, está esperando el rebote allá, el late siguió para la tercera, la tiene Jairo, va el disparo, el toque por el lado derecho, la tiene Brutia, va por tercera, llegó tarde ese tiro, el batazo de Fly al Prado central, vamos a ver si es suficiente, la espera Leo y la tiene, la captura, viene Franchi al plazo, el disparo es desviado y anotó Franchi, se escapó la bola hacia atrás, viene el hombro también, Jairo, tiro malo y anotó, anotan dos los leones que ahora están ganando tres carreras por cero y con el tiro malo avanzó, después el lanzamiento línea de hit entre rice, entre fish, ya anotó Eric González, están enviando al plato a Junior Lake, ya anotó fácil, doble remolcador de dos, la banda. Alfa, levantó la línea de hit entre patria, uno de los atributos, no fue el tío, pero no la disparo, no la disparó. No, 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 no la dispara, no la disparo. Y nada, no, 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 no lo hay, no. ¡Gracias!